Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo animes donde el protagonista es obligado a tener una viejo tota. Así es, es algo que en primera instancia te hace decir Oye, eso no está cool bro, pero como sigues solo, pues incluso te da envidia. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes, mejor hablemos de animes donde el prota tiene una viejo tota por obligación. Comencemos. Okusama Gaseito Kaicho. Primero debo mencionar que ya hemos hablado de este anime, el cual se caracteriza por ser un poco cerdo. Pero bueno, el anime trata sobre que un día un chico llamado Hayato Izumi, el protagoniste, llega a una nueva escuela en donde solo hay chicas las cuales resultan ser medio cerditas. Y eso se comprueba cuando una de ellas lanza, eh, anticonceptivos a los estudiantes. Para que esparzan el amor por toda la escuela. Lo interesante es que la chica que lanzó estas cosas resulta ser la futura esposa del personaje principal, ya que sus padres acordaron un arreglo matrimonial entre ellos dos. Así que será mejor que ellos se empiecen a llevar bien, ¿no? Y bueno, como dije al inicio, este anime tiene muchas cosas sucias. Pero si quieres saber más de este anime, te dejo un video en la descripción donde hablamos más sobre este anime sucio. Rokuro en Mado es el protagonista, el cual es un chico que iba a convertirse en un exorcista. Sin embargo, un día, un trágico incidente hizo que abandonara esta profesión. Un día, por cosas del destino, se encuentra con una misteriosa chica llamada Benyu Adashino, la cual le dice así de repente, nos vamos a cazar. Rokuro lógicamente dice, no gracia vieja put... Bueno, no dice eso. Es entonces que nos enteramos que existe una profecía, en la cual Rokuro y la chica desconocida son los exorcistas de las estrellas gemelas. Y no, no sé qué significa eso. Y están destinados a tener un hijo que será el exorcista definitivo, el cual será capaz de deshacer todos los espíritus malignos del planeta. Uf, men, qué intrigante. Qué estupefacción tan magnánima, ¿eh? Mikakunin de Shinkokei En este anime, una chica es la protagonista. Así es, aquí hay variedad. La protagonista principal es Kobeni Yonomori, quien es un estudiante muy responsable, pero que desafortunadamente tiene un problemita. Y es que cuando era una niña, se cayó por un precipicio, pero fue salvado por un chico llamado Hakuya. Años más tarde, ellos se reencuentran en la escuelita, pero dado a que el incidente borró buena parte de sus recuerdos de aquella época, no recuerda a Hakuya. Sin embargo, cuando poco a poco la protagonista empieza a recordarlo, es cuando le dicen que algún día, ellos dos, tendrán que casarse. ¿Por qué? ¿Y por qué se van a tener que casar? No lo sé. Pero bueno, en fin. Pero bueno, al final del día todos decimos, X somos el chavo. No, así no va el dicho. El dicho era, X somos... Don Ramón. Pero algo extraño sobre este anime, es que aquí todos tienen superpoderes, los cuales son usados de maneras poco convencionales. Por ejemplo, aquí hay una loli, y esta loli puede controlar las mentes, y usa su poder para estar en clases más avanzadas en la escuelita. Sí, yo no le encuentro sentido a que use su poder de esa manera. Naso no Kanoyo. En este anime podemos ver que la palabra codependencia es llevada al máximo, pero además en este anime nada tiene sentido. El personaje principal es Akira Tsubaki, un estudiante común y corriente que solo se dedica a existir. Sin embargo, un muy buen día, una chica nueva llega a su aula, y con el peinado follador incluido. Ella no parece ser muy buena estudiante, ya que se queda dormida a media clase. Y un día, cuando eso mismo sucede, pasa algo inaudito, la chica, llamada Mikoto Urabe, está dormida en su asiento, y cuando despierta, nuestro prota entra en modo cerdo, y hace algo extraño. Resulta que la chica cuando dormía, derramó saliva en su pupitre, y el prota lo que hace al darse cuenta de esto, es beber la saliva. ¿What the fuck? Sí, bebe la saliva derramada de la chica del pupitre. Ah, qué extraño, ¿no? Sin embargo, lo peor, es que cuando bebe la saliva, se empieza a enfermar. Cuando pasan los días, Mikoto, la chica salivosa babosa, le dice que cometió un error al beberse la saliva, y ahora, el cuerpo del protagonista, se volverá dependiente, y adicto de este fluido corporal. Y si no bebe la saliva de la chica a diario, pues, se muere. Así es. Aquí la frase de, si me dejas me muero, cobra otro sentido. Koito Uso. Este anime trata sobre que en el futuro, Japón pasará por muchos problemas, ya que actualmente las parejas no tienen hijos. Para solucionar esto, el gobierno selecciona a chicos y chicas, y forman parejas de acuerdo a sus personalidades. El protagonista es Yukari Nejima, el cual está enamorado de una compañera de su clase. Sin embargo, cuando él es asignado a una pareja, él se da cuenta de que no es su compañerita, de la que él estaba enamorado, sino que le asignan otra compañerita. Es así que se formará un triángulo amoroso. No obstante, el único problema en todo esto, es que si el gobierno se entera de que estás con alguien, que no es tu pareja asignada, te meterán a la cárcel con los profanadores de lolis. De esta manera, el prota deberá de decidir, si seguir a su corazoncito y ser castigado, u obedecer las leyes, y estar con alguien que no ama. Uf man, que dramático, ya me quedé enganchado. Nisekoi. La historia sigue a Raku Ichiyo, el cual aparenta ser un chico común, el cual aspira a entrar a una universidad de élite, y convertirse en un trabajador como cualquier otro, ganando un sueldo con el que apenas podrá sobrevivir, sin tener tiempo libre, y que sea algo que no lo llene emocionalmente, y tendrá que hacer eso por 40 años, hasta que se retire o muera primero. Así es la vida de adulto amigos. Bienvenida a la crisis existencial. La verdad es que Raku es el hijo del jefe de los Yakuza, y es el sucesor de este, y eso es algo que él no quiere, porque no cree tener lo necesario, y no le gusta este estilo de vida. En su pasado, Raku conoció a una chica que le regaló un collar en forma de candado, prometiendo que se volverían a reencontrar. Un día, conoce a Chitouge Krizaki, una chica nueva y violenta y muy ofensiva, especialmente con él, debido a que ella odia a las personas débiles, y Raku es un enclenque de caca. Un día, el padre de Raku le pide que sea el novio de Chitouge, ya que en realidad, ella es la hija de un líder de la mafia, y para que haya paz entre los delincuentes, ambos deberán de fingir ser novios. Uff. Y estos fueron algunos animes, donde el protagonista es obligado a tener una girlfriend. Girlfriend. Si te gustó el video, no olvides dejarme un like, y seguirme en las redes sociales, como Facebook e Instagram, para estar en contacto. Subo mucho contenido allí, y estoy seguro de que te la pasarás excelentemente. Los links están abajo en la descripción. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias!